Oye, pero que sabor el tema que nos dice se llama el baile de San Juan, agarra a tu pareja y saca la baila, esa cumbia. Se llama el baile de San Juan, esa que nos dice a la cumbia que anda dejado donde buscaré, hoy necesito para la familia Gutiérrez. ¡Madre! ¡Ahí va! Y dice el primer ingeniero patrón. Se llama el baile de San Juan, desde el hospital nacimos en la Santa María, Tarasquillo, los músicos, toda la maldad de José, así nos músicos, para mis aijados, lagarto, keby, en pancho, para el taille, en Trametos del Sol. ¡Baila! 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 Organización Falsa y Movimiento Xochisalza Para Andes, esa noche La capital del favor Toda la familia Gutiérrez, Manzano, esta noche con el baile de San Juan Sácalo y retiene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan, retiene bailando mi guambrán Todos los niños incorregibles Para el famoso Oeste Malmás, el Oxlade Es Juan Esa noche en juicio Salmate hasta el asquillo ¡Sí! 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 Pero esto no sé un moment los que va a comer con que vos si tú de esta mía con En de la red de San Pablito, Europa, de la Unión Maximiliano, para aquí compartir, Hugo, alcanzar, 1-8, F, sácalo ya, pasamos a la Unión. Dice, ¿por qué no quiero un sorpresa que mucho menos, señor? Solo quiero andar contigo, y sacado las cabezones. Llegaron, llegaron los cabezones, dale con sabor, nos dice. Solo para el famoso Manchas de Mertembe, toda la banda de San Gaspar. Como me gusta ese tema, toda la familia Felipe Romero, con la capital de San Pablito. Panes, 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 la capital del sabor, la capital del sabor. Como dicen, para el niño sonorámico. Ya llegó el niño sonorámico, que mal. Llego el niño sonorámico. 100% sonorámico. Mucho, mucho dulce, salió Manes, cada vez que vienes, ¿cómo te luces? Eso lo dice el Adi, toda la banda de Sanitanga. Todos los poblaros, en la zona mexicana. Acábala. Acábala. Saludos a ese señor de San Agüero, para el famoso Chicoy, para la tía Cela. Que como le gustan estos demás, para la tía Cela, a toda la banda. Panes, 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 la capital del sabor, la capital del sabor, la capital del sabor. Saludos a ese señor de San Agüero.